En la tercera versión del seminario estamos muy contentas porque ahora es a nivel nacional. Tenemos delegaciones de tres universidades que forman la macro facultad también de Proyecto Ingeniería 2030 así que vienen de la UFRO, de la Universidad de Talca, de la Universidad del Bio Bio y esperamos que el próximo año extendernos también y tener más participación de la región. Y justo nos tocó la contingencia de un movimiento feminista fuerte entonces primero demuestra que estamos haciendo un trabajo previo antes que estuviera el movimiento pero realmente calza muy bien con lo que están pidiendo también nuestras estudiantes y por eso también ahora en el seminario vienen las voceras del movimiento feminista de la universidad porque muchos de sus planteamientos van totalmente en línea de por ejemplo ver temas de liderazgo, cómo fomentar estas competencias transversales de las mujeres y promover que asuman posiciones de liderazgo que nos permitan entonces tener una posición más equivalente en la sociedad y en empresas más grandes. Es un proceso que estamos viviendo que la historia ha sido bastante desigual en ese sentido, había poca participación femenina en general en el mundo laboral y en particular en las áreas de la ingeniería y eso creemos que está cambiando y debe cambiar aún más porque los talentos y las habilidades de las mujeres son indudables. Lo que falta es que haya un cambio cultural, que haya un cambio de la visión de la sociedad mucho más igualitaria y creemos que instancias como esta son muy importantes para promoverlo. Tenemos un desafío de incrementar la participación femenina en las carreras tecnológicas y científicas que tenemos nosotros. En eso estamos trabajando, por ejemplo tenemos un programa que acabamos de activar el año pasado que consiste en tener un ingreso especial para mujeres que durante su desempeño en la educación media hayan demostrado algún liderazgo en alguna materia porque de alguna manera el liderazgo es una característica transversal, es un talento transversal que permite un desarrollo profesional exitoso y creemos que de esa manera podríamos entusiasmar a más mujeres en el ámbito de la ciencia y tecnología que hoy está poco provista del mundo femenino. La idea este año fue enfocada en liderazgo y emprendimiento tecnológico, dos áreas en que todavía estamos al debe. Tenemos este seminario anual, tenemos además algunas actividades que organizamos con el Observatorio de Género, tenemos memorias desarrolladas por alumnas como la que comenté en el seminario, entonces estamos desarrollando en temas de género y propuestas de mejora y seguir con contacto con otras universidades porque creemos que generar esta red de mujeres, que las alumnas sepan que tienen con quién contactarse, que tienen otros ejemplos, nos hace bien y sabemos dónde ubicarlo y por lo tanto nos hace un poco más fácil el poder recomendar y tener más ingenieras que se estén incorporando. Me quedo con la certeza de que es una línea importante, como bien decía Erika Guerra de Corfo, en los países que se ven los números tan altos y tan distintos es porque se han hecho cosas, entonces no podemos seguir esperando que las mujeres vengan solas a estudiar ingeniería, sino que tenemos que hacer algo para que ellas se motiven y se den cuenta que también pueden ser parte de este mundo de ingenieros que es más masculino que femenino. El ejemplo es lo más contagioso que existe, entonces por eso queremos partir motivando a las estudiantes a través de ejemplos concretos de que sí se puede, sí pueden ocupar hartos puestos de liderazgo y ser además reconocidas por quienes están en esas empresas y además es lo que buscan las empresas hoy en día, empresas que buscan innovación, tienen que tener grupos que sean multigéneros porque están probados que producen, son más productivos, particularmente en los temas de innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!